Muy bien, nos queda claro que el tema de la seguridad ciudadana es algo que ha crecido exponencialmente también conforme ha ido avanzando la pandemia. Actualmente tenemos 50% menos trabajo formal, muchas empresas han quebrado, dejando a sus trabajadores pues en un sustento. Y eso se ve reflejado también en las calles con el incremento de la delincuencia común día a día. Y para eso tenemos un invitado muy especial, ex director general de inteligencia del Ministerio de Interior y además ex miembro del grupo de inteligencia, ex GI, que fueron los responsables de capturar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Es el señor José Luis Gil. Bienvenido José Luis a Charlas de Café. Buenos días, Víctor Hugo, muchas gracias por tu invitación y atento a tus preguntas. Muchas gracias por participar. Bueno, básicamente es qué cosas se han hecho para mitigar el impacto negativo de la delincuencia, de la seguridad ciudadana propiamente dicho en esta pandemia, ¿no? Porque vemos que muchas cosas por parte de las autoridades, de las personas responsables que tienen que velar por el orden interno, si bien es cierto hay algunos aciertos, otros no tanto. Empecemos por los aciertos. ¿Qué cosa cree usted, según su experiencia, que se ha manejado de manera apropiada en el manejo de la seguridad ciudadana en nuestro país en el contexto de la pandemia, propiamente dicho? Bueno, los expertos en la Policía Nacional que han adquirido esta experiencia en la lucha contra la criminalidad, últimos 30 años, han establecido que la criminalidad está en evolución desde hace 30 años aproximadamente. Quiere decir que ha evolucionado el crimenidad, sus métodos, las formas de actuar, las formas de asociarse, de financiarse, inclusive han evolucionado las armas que utilizan. Y frente a eso, la férrea posición de los órganos policiales de buen nivel, como es la investigación criminal y la inteligencia operativa, no han parado. Incluso dentro de la pandemia hemos tenido que, luego del bajón que sufrió la recepción de inseguridad por el encierro a partir del 15 de marzo, ha vuelto a tomar su posición, su lugar, al 82% de percepción de inseguridad ciudadana. Pero estas unidades especializadas continúan haciendo su trabajo. Ahora vemos capturas, por ejemplo, de bandas, capturas de raqueteros. ¿Por qué? Porque ellos han sufrido, entre comillas, por supuesto, han sufrido el embate de la pandemia y de la cuarentena. Quiere decir que ellos han acumulado esta sensación, este deseo de salir a las calles a cometer actos. Y lo peor, que cuando salían al principio no encontraban víctimas potenciales, que encontraban muy poca gente, negocios cerrados. Pero hoy ya poco a poco están abiertos los negocios. Entonces, esta ansiedad acumulada del criminal, del criminal cotidiano, del que te arrancha la cartera, del que te cogotea, del que te asalta. Estos han acumulado una ansiedad emocional y también de necesidades. Y esto los ha hecho salir a las calles en busca de sus víctimas. Pero trae una consecuencia grave también, ¿no? ¿Cuál es? De que como las víctimas han ido siendo poco a poco más, ellos han tenido que asegurar a las víctimas. Quiere decir, si ellos tenían la oportunidad de hacer 10 asaltos al día, pues esta vez la pandemia le daba que haga 4 o 5. Con lo cual, tenían que aplicar de todas maneras cualquier método de fuerza, incluso el asesinato o el homicidio, para poder cumplir con su objetivo. ¿Qué es lo que vemos muy seguido, lamentablemente, en las noticias? Actualmente la delincuencia está matando a sangre fría por un objeto como un celular o una cartera. Cosa que percibimos que se ha ido incrementando en los últimos años de manera exponencial. ¿Qué podrían hacer las autoridades para detener este incremento que se percibe? De tal forma que no sentimos que estamos seguros en ninguna parte de Lima, ni del Perú, ni en ningún distrito. Bueno, lamentablemente lo que tengo que decir es que la misma población tiene que cuidarse, tiene que evitar andar por lugares solitarios. Y digo por qué la población, porque lamentablemente este gobierno, después del zarpazo que le ha dado a la Policía Nacional de traerse abajo a la institucionalidad, ha generado desmoralización dentro de la fuerza. Y eso podría también incluir en el trabajo de la Policía Nacional. Es muy cierto lo que menciona, porque en las calles se puede percibir, o sea, en el momento donde nuestra Policía Nacional debería estar mucho más motivado, porque estamos en épocas de fiesta y todos sabemos que en estas épocas incrementa la delincuencia, y con todo lo que ha pasado lamentablemente, la inestabilidad en la institución, algunas malas decisiones tomadas por este gobierno, vemos pues que la Policía no, vemos los hechos en la huelga, en el paro agrario, donde lamentablemente han expuesto, por ejemplo, a un grupo de policías desarmados. Así es, porque la Policía no se siente respaldada. No se siente respaldada, claro. Vayan ustedes a las marchas, pero no los toquen a los de las marchas. Respeten su derecho a su mano. Y tienes que usar la fuerza. Para eso es fuerza pública. Tenemos como Policía Nacional, ¿no es cierto?, el dominio de la fuerza. El Estado nos permite usar la fuerza para restablecer el orden. Aquel que quiere subvertir el orden usa violencia y lamentablemente eso no se va a hacer, no se puede detener con bañuelos, no se puede con plumas. Tiene que hacerse con energía, tiene que ponerse en paro a estas personas, tiene que encarcelarse a los violentistas de la zona. Pero eso requiere de un respaldo, ¿no es cierto? Usted le puede ordenar al policía que vaya y deténgalos, pero el policía sabe que no tiene respaldo, va a ser lo mínimo e indispensable. Entonces, yo espero que esta etapa nefasta de este gobierno, que le ha dado el zapaso a la Policía Nacional, pase pronto, que recuperamos la institucionalidad policial y que nuevamente la policía salga en todos sus plenos derechos y con toda la convicción, ¿no es cierto?, que el combate a la delincuencia venga de donde venga, tiene que ser con energía, con el uso decidido de las armas, porque para eso nos dan un arma, ¿verdad? Hay que hacerle una consulta. Si bien es cierto, en las noticias se ven que son capturadas algunas bandas organizadas, pero la inseguridad ciudadana en el día a día son los arrebatos, el raqueteo, el arrebato de un celular, de una cartera. El servicio de inteligencia en ese momento, ¿está operativo, está funcionando para poder contrarrestar estos delitos, digamos, menores? Porque, lamentablemente, muchas veces las leyes tampoco ayudan mucho para poder castigar como merecen los delincuentes por un celular, una cartera, por los montos. Pero el servicio de inteligencia funcionó muy bien en años anteriores, como es el caso del terrorismo o bandas organizadas con armamentos de guerra. Pero hoy en día, el día a día, es el arrebato, el robo del celular a la cartera y que, lamentablemente, cuesta vidas también. ¿El servicio de inteligencia actualmente está funcionando de manera apropiada? ¿Qué opinión le merece, usted que es especialista en el tema? Sí, yo creo que están haciendo su trabajo, están acopiando información, pero tenemos a una fuerza policial, ni ya, a veces, en su moral. No es que no quieran trabajar, sino que están siendo muy prudentes en el trabajo operativo. Pero ese no es el fondo del tema. El fondo del tema es la falta de estrategia del gobierno. Porque, fíjese, en vez de enfocarse en el ciudadano, en el robo general, en este robo pernicioso, masivo, que es todos los días que tenemos en las calles, el presidente y el ministro han volteado a ver cómo reorganizan a la policía. O sea, ocupando su tiempo en un tema que debe hacerse durante el siguiente gobierno. No en este gobierno. En este gobierno la estrategia debería ser salvar al ciudadano de aquí. Así es. Pero no lo hacen. Por lo tanto, no tienen estrategia. No les interesa una estrategia operativa. La inteligencia tiene la información, la inteligencia está poniendo los datos que corresponden a la ley, ¿verdad?, para poderlos capturar. Pero a ellos no les importa. A este gobierno les importa, primero, poner el servir, y están tratando de reorganizar, están en otra cosa. Y ese es un problema. Otro problema es el tema de la fiscalía, por ejemplo. Usted sabe que si un delincuente roba en Miraflores, en Barranco, en Vía El Salvador y en San Juan de los Ligancho, y usted lo captura en San Juan de los Ligancho, no les puede desacumular todos los casos en San Juan de los Ligancho, porque el fiscal te dice, sí, pero no ha sido acá en mi distrito. Pero esto es en el distrito de Miraflores o en el distrito de Barranco. Con lo cual, el delincuente se va con lo que ha hecho solamente en San Juan de los Ligancho. No se le puede acumular todos esos delincuentes. Y para poder resolver eso, hay que dar, desde el Congreso, una ley de bandas. La ley de bandas, la ley que permita que el Ministerio Público trabaje a la par con la policía todos los días. Usted sabe que el Ministerio Público deja de trabajar a las 4 de la tarde de los días viernes, y solamente trabajan los policías, perdón, los fiscales que están de turno. Con lo cual, buscar un fiscal es muy complicado, porque ahora la nueva moda es que el fiscal investigue todo, sea todo. El fiscal capture todo, 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 todito. Y eso es un error. ¿Sobre carga de trabajo cuando deberían trabajar de la mano, tanto la institución policial como la fiscalía, donde muchas veces vemos, pues como bien dices, capturan una banda y a los 3 meses vuelven a salir, y ahora entendemos un poco qué podría estar pasando también, leyes que se adecúen a la realidad del día a día, de cómo vivimos. El que roba en un distrito no significa que es inocente en el otro. Es descabellado ese tipo de leyes. Así es, hay que hacer muchos cambios. Hay que hacer muchos, bueno, y esa es una tarea que le va a corresponder, como bien dice, al próximo gobierno, porque no es el momento para hacer reformas profundas, sino con un previo análisis técnico y también recogiendo la parte política, que es la percepción de la población, qué cosas necesitan. Porque muchas veces los técnicos también se alejan de la realidad, del día a día de la población más vulnerable, como vemos en los distritos más populosos. Nos dicen todos los días que nos lavemos las manos, y hay distritos que no tienen ni agua. Cosa por el estilo pasan en todos los rubros y la seguridad ciudadana también no se escapa de eso. Así es. Muy bien, estimado José Luis, sabemos también, nos han comentado que está postulando al Congreso. Sí, bueno, he sido invitado por el Partido Victoria Nacional del candidato presidencial de Oros Corsay. Yo felicito al candidato presidencial, uno, porque hay que ser muy valiente para entrar hoy en política que últimamente se ha vuelto una demoledora de seres humanos, ¿no es cierto? O hay que ser muy sinvergüenza. Pero en este caso, nuestro candidato presidencial, este joven deportista, está entrando a la política, ¿no es cierto?, con una visión clara de la lucha contra la corrupción, que coincide obviamente conmigo, y en la lucha también contra la inseguridad ciudadana. Por eso nuestras propuestas van a ser, desde la experiencia en seguridad ciudadana, es resolver el tema con el Ministerio Público para que puedan trabajar a la par con la policía y resolver también los temas internos en la policía, como por ejemplo la especialidad, entre otras medidas que nosotros quisiéramos proponer en el Congreso. ¡Qué bueno! Y lo esperamos aquí en el programa cuando tenga las propuestas ya consensuadas con todo el equipo, me imagino, desde el candidato presidencial hasta el último congresista a nivel nacional, para poder capaz generar debates también con otros candidatos. Así que desde aquí le deseamos mucho éxito por su gran labor, que ha demostrado parte de la historia, ha pasado por sus manos al capturar e interrogar al líder de Sendero Luminoso, que se encuentra muy bien encarcelado. Así que muchas gracias y feliz año, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Feliz año también. Muy bien. Gracias.